Luego de que se diera a conocer que la cantante Edith Márquez demandó Ari Boroboya a Bobo Producciones por incumplimiento de contrato, es Daniela Magún quien defiende al integrante de OBSIER. Es que no sabría qué contestarte porque la verdad es que me imagino que debe de haber distintas situaciones, pero si no tengo conocimiento de causas es difícil contestar. En nuestro caso, si seguimos trabajando juntos es por algo. Es más, la integrante de CABA demuestra que las cosas van en viento en popa con Ari y Bobo, que sigue en pie nueva gira que tiene junto a JNS. La verdad es que es una gira que llevamos tiempo planeando, que estamos muy felices porque es básicamente para que todos celebremos quienes somos. Sí, pero en esta ocasión ya tenemos tiempo los dos grupos girando juntos, entonces si queremos hacer un concepto tenemos que hacer algo totalmente distinto y es lo que va a ser. Con imágenes de Erick Pérez, información de Omar García, La Cuchara. ¡Gracias!